Si está buscando comprar un bulldog, debe estar al tanto de los estafadores que intentan explotar a los compradores desprevenidos. En Sandops English y French Bulldogs, queremos ayudarlo a evitar ser víctima de estas estafas. Aquí hay algunos consejos para tener en cuenta. Tenga cuidado con los precios que son demasiado buenos para ser verdad. Los bulldogs suelen tener un precio que oscila entre 2.500 dólares y 25.000 dólares, y algunos genes exóticos en los bulldogs franceses cuestan incluso más. Podría ser una señal de alerta si te encuentras con un criador que ofrece un cachorro muy por debajo del valor de mercado. Pídale al criador que le proporcione un video corto del cachorro con una hoja de papel que muestre su nombre y la fecha. Esto confirmará que el criador tiene el cachorro en su poder en lugar de simplemente mostrarte un video de un perro diferente que encontraron en línea. Si el criador no está dispuesto a proporcionar un video o se niega a incluir la información solicitada, podría ser otra señal de alerta. Hablar directamente con el criador cuando se considera comprar un cachorro es esencial. Esto le permite hacer cualquier pregunta y tener una idea del nivel de conocimiento y profesionalismo del criador. Además, es importante evitar comprar en sitios web con información limitada o historial de crecimiento, ya que pueden ser sitios web falsos creados por estafadores para que sus negocios parezcan más legítimos. En Sandop Singles y French Bulldogs nos enorgullece brindar información detallada sobre cada cachorro que producimos. Mantenemos registros de cada cachorro desde su nacimiento hasta que es adoptado por su nueva familia, que incluye fotos y vídeos de su crecimiento. También tenemos testimonios genuinos de clientes satisfechos que demuestran nuestra legitimidad como criadores. Creemos que la transparencia es fundamental para generar confianza con nuestros clientes y garantizar que obtengan un cachorro saludable y feliz de una fuente confiable. Por el contrario, es posible que algunos sitios web falsos solo tengan algunas fotos de cachorros a precios bajos y no tengan información sobre la camada, los padres o cualquier historial del cuidado del cachorro. A menudo, estos son indicadores de una estafa y los compradores deben tener cuidado al encontrar sitios web que carecen de transparencia o brindan poca información sobre los cachorros en venta. Al seguir estos consejos, puede protegerse de las estafas y asegurarse de obtener un bulldog sano y feliz de un criador de confianza. En Sandops Inglis y French Bulldogs estamos comprometidos a brindar a nuestros clientes el mejor servicio y soporte para garantizar una experiencia placentera y agradable. Gracias por ver este vídeo y conocer nuestro compromiso de ayudarlo a evitar estafas de cachorros. Cuando compra un cachorro de Sandops Inglis y French Bulldogs, puede estar seguro de que está recibiendo un cachorro sano y feliz de un criador legítimo y responsable. Gracias nuevamente por invertir su tiempo y confiamos en que la información proporcionada haya resultado útil para eliminar las estafas que prevalecen en el mercado de venta de bulldogs.